Una oportunidad que él no aprovechó. Sin embargo, el oficialismo asegura que los opositores se han convertido en instrumentos de Estados Unidos. Condenar a aquellos que insisten a la injerencia extranjera en los asuntos internos. Señalamientos que niega la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el único partido opositor que se prepara para competir con el oficialismo en las elecciones del 7 de noviembre. Ser traidor a la patria queda a criterio del régimen, ¿verdad? Mi llamado va a ser a los nicaragüenses, a una mayor organización. Aunque funcionarios andinistas denuncian que las sanciones afectan la estabilidad del país, Estados Unidos insiste en que las acciones van dirigidas a funcionarios específicos y no a la ciudadanía nicaragüense. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.